Advertencia, este video tiene escenas lisurientas y subidas de toro Y los nombres mencionados serán cambiados para no afectar a terceros Recuerda no fumar en exceso porque fumar en exceso trae graves consecuencias Como esta, esta, esta y muchas más Así que corre el video Hola que tal chicos, chicas y también tu Para los que no me conocen la presenta, mi nombre es John En este videito vamos a ver 20 señales de que eres un chingo de tu alma Este video va a ser histórico Video dedicado para la base hoy y para la base bicentenario Sin nada más que decir, dije, pinchadito Si en tu primer día de clases te emocionaste y te levantaste temprano Pero después te recordaste que eran clases virtuales Eres cachimbo virtual 1 a las 6 de la mañana en el paradero en el bus esperando Al bus nunca vino Si cuando el profe te decía, alumno por favor, prenda la cámara Y tu decías, profe, no tengo cámara Pero si la tenías Eres cachimbo virtual Estás loco, no estabas sin polo, que vergüenza No, no podía hacerlo Así que no, no voy a salir profesor Si cuando se estaban presentando por el grupo de Whatsapp Te escribiste con letra mayúscula todavía Estoy soltero Para ver si ahí encontrabas el amor de tu vida Pero después te acordabas que eres ingeniería Eres cachimbo virtual Si pensaste que ibas a elegir a tus profesores Eres cachimbo virtual Y también eres cojudo Pero eres cachimbo virtual Si tú pensabas que los exámenes son grupales Eres cachimbo virtual Pero como el profe no es tonto Y él sabe que tú vas a querer copiar Me apoya en un examen difícil Problemas que nunca has visto en tu vida Que nunca le he enseñado Pero el profesor enseña su mano Pero en el examen te viene a multiplicación Y te dice, ay, yo no lo he visto Ay, no, clic Si hasta ahora sigues esperando tu toma virtual Eres cachimbo virtual Si hasta ahora sigues esperando que te de tu gorra Y tu mochila de cachimbo Eres cachimbo virtual Y eres iluso Uno no como no quisiera que le regalen su gorra de cachimbo Y su mochila Gracias Si hasta ahora no sabes que es un doblete Mi hermano Eres, pero eres cachimbo virtual Si hiciste práctica de laboratorio De manera virtual Eres cachimbo Si uno hace práctica de laboratorio Con la computadora, hermano Yo puedo usar el microscopio con PC Habla mierda, le soy lo máximo Si hasta ahora sigues soñando ¿Cómo será tu primer día en la U? Porque hasta ahora no lo has pisado Eres cachimbo virtual Hasta ahora uno ya va a ser en el sábado Eres cachimbo virtual Si cuando no llegabas a tomar asistencia Una personita en el whatsapp escribe Oh, papá, tu mi hija, ¿qué? Recién después de ir a las cadáveres Así que etiqueta a tu amigo Que no te pasó la voz Si has estado en dos clases a la vez Mi hermano Eres, pero eres cachimbo virtual Claro, papi Relación o cálculo 4-2 4 créditos Prioridades Prioridades son prioridades, señor Si has puesto en tu estado de whatsapp O facebook Si no compartes Si este patito No pasas parciales O finales Mi hermano Eres, pero eres cachimbo virtual Puta, qué pedido Si tienes una almohada En tu escritorio Mi hermano Eres, pero eres cachimbo virtual Claro, pero uno ya no parece adolorido Antes, ah, te dormías en la biblioteca Todo rojo Ahora ya no, pero con la almohada Nomás, otra cosa Pensando Pero uno no conquista el mundo Porque no quiere Si cuando haces el camón Exámenes finales o parciales Te acordabas de todos los santos Mi hermano Eres, pero eres cachimbo virtual Ahí te vuelves religioso Te acuerdas de todos los santos Ahí está San Tomás Para el próximo estudio Más O San José Ayúdame esta que no sé Y no sé qué más santos hay Pero todos lo has rogado Ahí te pones tus velitas Para que apruebes este ciclo Sí o sí No va la trica Si odias esta guerra Eres cachimbo virtual No tienes nada que ver Hiciste una reunión Por mí Para matricularte Con tu pata Con tu yuta Con tu pinky Para estar en la misma sección Y no estuvieron en la misma sección Eres cachimbo virtual Si al inicio De clases virtual Te burlaba de los profes Porque no sabían usar Ni el MIR Ni el Zoom Ni no sé qué vaina Hay dos aplicativos Pero después En el nuevo final No entrega tu examen Que le dices al profesor No puedo adaptarme todavía A esta nueva modalidad de estudio Hermano Y hermana Eres cachimbo Cachimbo virtual Hay que mentir El fin justifica los medios Como dijo Maquiavelo No aprobar es lo importante Jeje De hipocresía Ardenina Si en tus exposiciones Salías Medio formal Eres Bala Es cachimbo virtual Por si acaso Estoy colchón Para ponerme en personaje Si has hecho Sticker Alguna de tus profesores Es cachimbo virtual Esta es típica hermano Ya ahí tengo a profesores A las orillas Dejaría de tenerle Mis patecas de stickers favoritos A que te cae mal Que te vienen todos De ley Si quieres O odias a profesores Tienes su stick Mínimo Si no Has fallado Como estudiante de universidad Y como cachimbo Si cuando Se acercaban Los exámenes finales O parciales Tú Hacías todo Así demonios Te pasaba Tu cu Y te pasaba Tu huevo Tu baño floral Hasta tu computadora Le hacías su baño de florecimiento Por eso Eres O no Eres cachimbo virtual Si este video Lo encontraste En el grupo de estudio De base 21 Y base 22 Eres Pero eres cachimbo virtual Pero sobre todo Eres lo máximo Muchas gracias por ver El video hasta el final Y no sé cuánto tiempo Esté demorando Si no Va a haber 10 señales más Pero vamos a ver Y si te ha gustado Este videito Lo puedes compartir Con tu amigo Va a ser 20 1 2 O va a ser bicentenario ¿No? Para que se tiren del videito Ahora Para los que han llegado Hasta el final Por favor Vamos a hacer un próximo video Donde vamos a ver Sus historias de amor A partir del 14 de febrero Así que Ahí me dejo mi Instagram Mándame sus historias Y el próximo video El video va a ser de ustedes Y ya no hecho por mí Así que No ¡Fuego! Good Bye A suscríbete Me causa ¡Ah! ¡No puedo! ¡No pume! ¡No pume! ¡Fue esta mierda! ¡No pume!